Bueno, vamos a la primera estrofa. Les digo primero los acordes y luego ya lo toco para que vean cómo sería. Empezaría Confundí, Fa mayor Confundí tu piel de nácar Con La En Con La, Sol menor Con La mañana Ahí Do mayor. Aquí voy a hacer este Do porque voy a hacer un adorno que sería levantar los dedos para que se oiga y volverlos a poner. ¿Sí? Entonces quedaría Confundí tu piel de nácar Con La Mañana Confundí, aquí Sol menor Confundí tus ojos verdes En Con, Do mayor Con Agua Clara En Clara, Fa mayor Yo toco esta parte para que vean cómo sería Confundí tu piel de nácar Con La Mañana Confundí tus ojos verdes Con Agua Clara Tu cabello con En Con Voy a hacer Fa séptimo mayor Con La noche En noche Fa siete Que sería Fa Que sería Fa Quitarle el dedo meñique Y luego lo voy a poner En un En el cuarto traste Segunda cuerda Para hacer un adorno Ahorita lo van a ver Tu cabello con la noche Y Tu En Tu En Tu Si bemol Y Tu cuerpo con Mi almohada Muy alto Mi almohada Sol mayor Yo estaba en Yo Fa mayor Yo estaba soñando Y Tu En Tu Do mayor Con mi lado Acudo Cada En cada Fa mayor Y luego haces Sol menor Y Do mayor La canción Es un poco alta Ahí disculpen mis gallos Como les menciono Yo soy guitarrista No cantante Bueno entonces Este Esta parte de Tu cabello con La noche Lo toco lento Sería Tu cabello con La noche Y Tu Cuerpo Con mi almohada Yo estaba soñando Y Tu A mi lado Acurrucada Lo toco todo Desde el principio Para que vean Más o menos Como sería Sería Confundí Tu piel De Nacar Con La Mañana Confundí Tus ojos Verdes Con Clara Tu cabello Con La noche Y Tu Cuerpo Con Mi almohada Yo estaba soñando Y Tu A mi lado Acurrucada Me perdí Otra de los acordes Me perdí Fa mayor Me perdí En tu vientre Cuando aún Sol menor Dormías Do mayor Aquí ya no es el adorno La sorpresa Sol menor La sorpresa Abrió tus ojos Si se En Y se Do mayor Se hizo el día Fa mayor Ense re un beso En Aquí vuelve a ser el efecto de Ense re un beso En tus labios Que aquí sería Ense re un beso En beso En tus labios El fa séptimo El adorno Y luego Y luego Por si acaso Si bemol Por si acaso Me reñías Reñías Sol mayor Y cubrí tu En fa Fa Y cubrí tu cuerpo En el beso En el beso En el beso El alba Nos veía Fa Y aquí hace la pausa Lo toco la segunda estrofa Sin cantar Para que vean Cómo sería Sería Me perdí En tu vientre La sorpresa Y aquí vamos a la parte de la estrofa Buenos días amor En amor En amor Sol menor Dos días amor 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 En amor Do mayor Que tiene tu cara Fa mayor Luego va a ser un la menor Y luego un re menor Entonces quedaría Buenos días amor 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 Que tiene tu cara Que ha perdido En perdido Fa mayor Que ha perdido el color Sol menor Amor Amor Do mayor Y no dice nada Igual La menor Re menor He viajado En He viajado Fa mayor He viajado tu piel La mayor De norte a sur La séptimo Y no he encontrado Re menor A una mujer Sol siete Como tú Lo toco Lo toco todo Todo el coro Sería Buenos días amor 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 Que tiene tu cara Que ha perdido el color Amor 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 Y no dice nada He viajado tu piel De norte a sur Y no he encontrado Otra mujer Como tú Y aquí hacemos un do séptimo Y va a caer a la siguiente estrofa Vamos al último video Para explicar la última parte de la canción Vamos al último video